hola soy carmen de molde zona creativa ustedes saben que a mí me gusta mucho mucho reciclar prácticamente a todo trato de buscarle la posibilidad de reciclado o de reuso o de reutilización en este vídeo les quiero mostrar unas unas posibilidades de reutilización de botellas especialmente dirigido a quienes no tienen horno porque estas botellas no van a ir horneadas y se necesitan solo tres elementos fundamentales vamos a ver cuáles son los elementos para el trabajo que van a ver yo elegí una botella de vino unas botellitas que son bajitas gorditas porque me gustó mucho la forma pero este mismo trabajo se puede hacer con cualquier tipo de botella ya sea una botella de un litro esas botellas que hay por ejemplo cuadradas botellas tipo de whisky los botellones con cualquier tipo de botella se puede realizar este mismo trabajo no No, no, no. Para poder empezar a trabajar con este tipo de trabajo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es poner la botella en un balde con agua. Para que la botella no flote, la llenamos también primero la botella con agua, la metemos en un balde y la dejamos todo el tiempo que querramos, mínimo media hora, una hora, para que se pueda desprender la etiqueta, porque eso es lo que vamos a necesitar, que salga la etiqueta. Una vez que se desprendió la etiqueta, la vamos a dejar boca abajo para que se le vaya todo el líquido, se no seque bien, es un trabajo de tranquilidad, no hay que apurarse. Y luego vamos a pasarle un papelito con alcohol para quitar todos los restos de goma que traiga la etiqueta. Viene la parte más interesante del trabajo. Vamos a primero proteger bien la mesa de trabajo con papel y vamos a rociar la botella primero de un lado y luego del otro con algún aerosol que tengamos. Yo elegí en este caso aerosol dorado, pero puede ser cualquier tipo de aerosol, cualquier color, porque después las combinaciones las piensan ustedes. Le di más de una mano, por lo menos dos manos para que quede bien pareja, de un lado y del otro. Le di más de una mano, por lo menos dos manos para que quede bien pareja, de un lado y del otro. Una vez que ya se secó perfectamente bien la pintura, van a aplicar cola adhesiva, nosotros en Buenos Aires llamamos plasticola, pero se llaman de distintas maneras y distintas marcas, con un pincel, toda la parte donde vamos a querer hacerle la decoración. Yo no la pinté toda, simplemente de la mitad para abajo la pincelé con plasticola por todas partes. Después de haberla pincelado con plasticola y antes de que se nos seque, o sea, esto lo tenemos que hacer bastante rápido, le puse chibre. Yo usé, como el aerosol que tenía era dorado, usé chibre dorado. El chibre es como un polvito brillantito, como se le llama brillantina también creo, y con una cuchara uno va tirándole el chibre por encima, primero de un lado y después del otro. No se preocupen de tirar mucho, porque abajo ponemos un papel y recuperamos todo. Donde no haya plasticola no se queda pegado el chibre. ¡Suscríbete al canal! Y una vez que ya está todo bien seco, y ya hemos recuperado lo que quedó de chibre, limpiamos nuestra mesa, todo. Viene la parte de decoración de esto, porque en realidad lo que estamos haciendo es un candelabro. Entonces, le vamos a colocar una vela, una cinta, un moño, se lo puedo decorar con lo que tengan, con el diseño que quieran, el color que quieran. Yo acá les voy a mostrar con el mismo trabajo cómo queda con distintas decoraciones. También se puede experimentar con la vela, una cinta, un moño, usando unos aerosoles que vienen con un efecto especial. Hay efecto mármol, efecto piedra, quedan muy buenos. O sea, va a salir otro resultado totalmente distinto. Si usan esos aerosoles, después tienen que ver con qué queda bien la combinación, para que quede bonito el candelabro. Por último, si en vez de usar aerosol con colores o con efectos, piedra, usan un aerosol que es efecto esmerilado, usan la botella así como está, o sea, lo que le va a dar, no le va a dar color, pero le va a esmerilar las zonas que ustedes dejen descubiertas. Por ejemplo, yo apliqué en una botella que les voy a mostrar un esténcil por abajo que tiene como corazones y le pasé el aerosol, el efecto esmerilado a toda la botella. Entonces me quedó toda la parte de arriba esmerilada, la parte de abajo un sector sin esmerilar y los corazoncitos esmerilados. Así que bueno, a experimentar con distintas posibilidades y a hacer lindos trabajos, que este es un candelabro que queda precioso tanto para una fiesta, un cumpleaños, para decorar, para un rincón de la casa. Espero que les guste y espero que lo hagan. Un beso para todas. Un beso para todas. Un beso para todas.